Bienvenidos a una nueva semana más de estrenos en el cine, en Netflix, en Prime Video, en HBO Max, en Disney Plus y en Apple TV. Si me falta alguna plataforma, seguramente también en otra plataforma y en todas las plataformas de ahí, al menos los más destacados. Y yo no digo nada porque el día de hoy parece que hay un estreno tocho en el cine. Yo no digo nada, lo dejamos hasta ahí y vamos para allá. La Year, así es, Buzz La Year llega a Disney Plus, no es cierto, perdón, a Disney Plus no. Llega a los cines por parte de Disney y Pixar como una nueva aventura más de el astronauta favorito de todo. Te cuenta la historia del origen de Buzz La Year. Ojo, el héroe que inspiró al juguete. La Year presentará el legendario guardián espacial, así es, es real, amigo, en una aventura intergaláctica junto a un grupo de amigos y su divertido compañero robot Sox. Así que seguramente lograremos conocer aquello que dio el surgimiento a la frase tan mítica al infinito. Y más allá. Y deseamos Netflix con nada más y nada menos que una temporada número 2. Amor y Anarquía vuelve para mostrarnos otra cara de la moneda. Una serie de comedia romántica que narra la historia de Sophie, una consultora ambiciosa y madre de dos hijos que cuando recibe la orden de reestructurar una editorial antigua, su vida extremadamente ordenada comenzará a desmoronarse. La temporada número 2 de Guerra de Vecinos ya está aquí este 17 de junio. Y oye que estamos a 16, ¿no? Pues mañana mismo ya la puedes ver. En donde presentarán a Silvia, un personaje nuevo, personaje interpretado por Ana Lallesca y toda su familia. Quienes caerán en bancarrota siendo obligados a abandonar la exclusiva zona residencial donde solían vivir. Y esto para mudarse finalmente a su viejo barrio del niño Jesús. Un cambio totalmente abrupto. Y llegamos al estreno fuerte que se viene para el final de la Popcorn Week en Netflix. O sea, el miércoles. El siguiente miércoles. Hoy es jueves 16. Hasta el miércoles 22. Que ahí termina la Popcorn Week. Miércoles 22 de junio. Es la temporada 3 de The Umbrella Academy. ¿Será la final? Lo único que podemos decir es que ya la queremos ver. Basada en una obra literaria del mismo nombre, aquí, para cumplir el último deseo de su madre, Lina, pasa el verano antes de la universidad en Roma. Donde descubre el amor, la aventura y la pasión por el gelato. Así es, así se llama esto. Esto es amor y gelato. Prime Video llega este 17 de junio, mañana también con ni más ni menos que los estrenos que los tres son el 17 de junio. Y el primero es El Mundo es Vuestro. Una historia que involucra a un rafi completamente arruinado que viaja hasta una finca donde la alta sociedad española va a celebrar una montería. Sin embargo, todo se voltea cuando se descubre la verdadera razón de la reunión. El cual es un contubernio para vender la España vaciada al gobierno chino. Y seguimos con lo romántico que, por cierto, esta semana debería de estar en el canal ya ahora sí, la reseña de Bajo la Misma Estrella. Esa película ganadora que por la que votaron ustedes mediante las redes sociales de Instagram. Pero aquí estamos hablando de un drama multigeneracional que gira en torno a un triángulo amoroso entre una chica y dos hermanos. Los cambios en las relaciones entre madres e hijos y el poder duradero de una fuerte amistad femenina. Crear un nuevo y falso novio para alejarse del tóxico que ya se tenía. Pero al momento de crear este novio falso y perfecto, se vuelve viral y este se hace famoso. Y al momento de que creaste eso, ahora sí encuentras a tu novio perfecto, el amor de tu vida. ¿Sí? Esto se llama My Fake Boyfriend. HBO Max tiene un esceno como ya nos tiene acostumbrados esta semana nada más, que se llama El Padre de la Novia. Llega a HBO Max la versión más latina de esta película. Otra romántica. Wow. En donde tenemos un padre muy unido a su hija. Una hija que un día sorprende con un novio y un novio que pide matrimonio a la hija. Ah, y además un padre enfurruñado por perder a la niña en manos de un pretendiente que no parece estar a la altura. Bueno, según él, la historia de toda la vida, ¿no? ¿Lista? Sí, ¿y tú? No. Disney Plus no tiene nuevos estrenos, pero ¿por qué está aquí? Porque evidentemente este mes tiene dos series muy fuertes, que son las que las están manteniendo prácticamente a la plataforma en este mes. Y claro que sí, vamos a ver el final de temporada de Kenobi. Y Obi-Wan el 22 de junio y como estamos acostumbrados cada miércoles en un nuevo episodio de Miss Marvel. Que seguramente ahí en la burbujita estará apareciendo los resúmenes de cada episodio conforme van saliendo cada miércoles. Y cerramos con la seriedad de Apple TV que nos presenta a Bailando por la Vida. En donde el guionista y director Cooper Rife también interpretará a un universitario recién graduado que ha vuelto a vivir con su familia y trabaja como animador en Bat Mitzvahs. Y entablará una amistad única con una madre joven interpretada por Dakota Johnson y su hija adolescente. ¿Cuántas? ¿Cuántas tenemos? Tú unas cuatro. ¿Y cuántas tienes tú? Como doce mil. Y hasta aquí llegaron a Popcorn Week, malas. Lo sabemos, sabemos que la semana anterior no hubo Popcorn Week precisamente. Pero no hubo muchos estrenos que digamos. De hecho seguramente sabrás que en el cine no hubo ningún estreno nuevo. Porque teníamos a Jurassic World y Jurassic World, bueno, pues es una película que da para dos semanas, ¿no? LOL, así que vámonos, que tengas buen fin de semana si vistes este video justo en el día que salió. Y nosotros nos veremos en la siguiente semana con más estrenos y más nuevas películas. Y más estrenos en las plataformas de streaming y muchísimo más. Claro que sí, con dos videos más que te estaré dejando aquí también por si quieres seguir viendo más YouTube. Y más de este increíble mundo. ¡Chau, chau! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!